¡Suscríbete al canal! ¿Y vos? ¿Y yo qué? Digo, ¿vos qué decís? ¿Somos nosotros novios o no somos? Ay, Chelo, mirá la pregunta que me haces. ¿Y? Yo te dije que era un hueso duro, ¿eh? Traté con tipos peores. Le di la oportunidad y no escuchó. Venía hasta acá para prevenirlo y no entendió. Con la voluntad tuve, ¿o no? ¿Y entonces? Y entonces, bueno, ya sabés. El próximo paso queda a tu cargo. De acuerdo. ¿Quién es esa cabecita? La cabecita de esa, ¿quién es? No sé. Pero está bueno, ¿no? Lucy, yo... Nunca le dije te quiero a nadie, ¿sabés? Ni a mi vieja. ¿Y qué hora me lo vas a decir a mí? Bueno, yo... Esperá. Antes quiero mostrarte algo. Falta el nombre de mi novio. Bueno, vas a tener que hablar con Ochoa y que se ocupe. Sí, claro. Antes de irme a la capital. Hablo con el capataz y lo pongo al tanto de todo. La tarde es que no se equivoque esta vez. No te preocupes, no se me... ¡Ey! Cabecita. Vení. Díganmelo de nuevo. ¡Que me lo diga de nuevo! ¿Qué pasa, negrita? ¿Cuántas espinas tienen las rosas? Que poco viven, que poco viven las mariposas. Mi mundo tiene su verde chapa barra y la piel para las ganas. Esperanza en cuotas que nunca se pagan. ¡A qué sol se para ti! Ven hacia mí. ¡La salsa de los pobres! ¡Bebe la sal! ¡Nada más dulce que yo tendrá! ¡Me pequeña! Cuando se escucha por ver primeras. Comprenderás que todo llega, todo te espera. Le mostré alturas que nunca vio. Ángel perdido, ángel perdido, quizás soy yo. No es que muera de amor, muero de ti. Ten uso que tu risa me ha sorprendido. Todo este sueño, no me dejes ir. Aquí estoy, sé para ti. Ven hacia mí. ¡La salsa de los pobres! ¡Bebe la sal! ¡Nada más dulce que yo tendrá! ¡Viva! Cuando se escucha por ver primeras. ¡La salsa de mi vida! ¡No te enteras que todo llega, todo te espera! Vas a tener que disculparlo, mi amigo, es un irrespetuoso. Cabecita negra y con la frente alta. Y la verdad, no sé si usted puede decir lo mismo. ¡Nada más dulce! Tiene agallas, ¿eh? Cabaret, tropezón, era la eterna rutina. Pucherito de gallina, con viejo vino parlor. ¡Luz! Gas Agua Mineral No te hagas el vivo, Fito Todo el suicidio, che La luz venció hace más de una semana No te hagas problema, mi amor Papá se encarga ¿Te quieres conseguir la guita? No, voy a hablar con los muchachos Abusa, mi vida, abusa Pero vos me viste cara de idiota, mi Fito Si no pagamos nos cortan todo Y yo me rompo todo el día el lomo trabajando en la yeca Pero no se vende, ¿qué querés? Ayer nomás me tuve que comer esos zaretitos Amadeí, Taiwán, qué sé yo ¿Qué son estos? Oh, no, que son de juguetes Pero parecen de verdugis, viste Tienes una baranda Ah, que estiroso Solamente a vos Se te ocurre vender esa porquería, Fito Pero estaban en liquidación Era el mayorista Y yo soy un hombre de negocio, mi amor Tengo que buscar la oportunidad Si no, ¿qué? Pero las cosas me salen mal ¿Qué querés que hagas? Que arreglen lo de la luz, Fito Porque si no lo arreglás La pensión se queda oscura Está bien, está bien Ahora voy a descansar un poquito A ver si se me prende la lamparita ¡Fito! Vení para acá No Que le vi Que le vi Que le vi a este hombre Nosotros, por ejemplo, te podemos ayudar En la facultad En un teatrito ¿Para qué? ¿Para los abogados? Cantar parece ser estirado Pero no, yo canto para el pueblo, querido Perdonadme una cosa Nosotros somos pueblo Chicas y chicos Como vos, como vos Ay, dale ¿Te vas, Esteban? ¿Qué? ¿Se habrá impresionado por el hombre de ese jefe? ¿Qué? No, no Se levantó con ese tipo Usted es don Jorge Jorge Núñez Amora Sí, yo, yo ¿Usted? Esteban Zuluaga ¿Se acuerda de mí? Y cuando el pueblo se fundó La hacienda donde trabajan ahora los papás de ustedes Empezaba a producir ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Qué es un cabecita negra? ¿De dónde sacaste eso? El capatá de la hacienda Dice que todos los peones son cabecita negra Bueno Eso, chicos, lo gustaban algunas personas Hace mucho tiempo para discriminar a la gente del campo Las personas que vivían en la provincia iban a la capital ¿Qué es discriminar, señor? Discriminar, Clarita Es hacer sentir a la gente diferente Ya sea por su color de piel Por sus costumbres O su forma de hablar Yo no voy a ir nunca a la capital Así no me dicen cabecita negra ¿Y usted, señor? ¿O ir a la capital? No No, no, yo tampoco voy a ir No te chive, mi amor Yo esto lo arreglo un periquete, ¿eh? Sí, vas a ir y vas a conseguir la guita Para pagar la factura No, no, no Voy a hablar con Don Cosme Es un experto en pararse en los palos y colgarse de la luz ¡Argentina! Escuchame una cosa Vas a ir en este mismo momento Y vas a conseguir la guita para pagar la factura Porque si no esta noche dormís afuera ¿Está claro? ¿Y con Don Cosme qué hago? Venime a ver Siempre hace falta un estudiante de abogacía en la empresa Y mucho más siendo un suruara Comunicate con mi secretaria Pedile que te haga un lugar en la agenda Te espero Ah Siento mucho lo de tu padre Era un gran hombre ¿Qué pasa, Lucina? Pasa que quiero conocer a los familiares de mamá Que también son mis familiares Y no puedo Bueno, pero tu mamá puede tener sus razones, ¿no? ¿No te parece? ¿Sabes qué es lo que me parece? Bueno, deja, no importa No, no, no No, no, no Yo veo No, no, no No, no, no No, no, no Cuando tu quieres son más duras que este quebracho Porque no entiendo, papá Me están pasando muchas cosas y a mí nadie me dice nada Tienes razón Pregunta, hija ¿Por qué vos decís que mamá nació en una cuna de oro? Porque es verdad Tu mamá se vino conmigo Dejó todo Por nadie, como decía tu abuelo Un don nadie no defiende a los peores como vos lo haces Pero yo lo hago por mí, hija Por ellos a lo mejor de la bota La cosa es que... Nunca me gustaron los dueños de la hacienda No me aguanto ni el maltrato Ni la explotación de los patrones ¿Papá? Sí, hija Estoy muy orgullosa de vos Sí, hola Hola, ¿qué tal? El señor Núñez Amorá me espera Ah, sí, adelante Sígame por acá, por favor Sí Espérenlo acá que yo le aviso Adelante Muchas gracias Esteban Bárbara Estás ¿Qué? Digo, estás Decime ¿Tan mal me veo? No, 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 no Al contrario Estás mucho mejor desde aquel beso que nos dimos hace tiempo Beso que no se olvida Estoy primero Buen día Ah, abuela Sí ¿Te acordás de Esteban? ¿Cómo le va? ¿Qué, Iván? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, señora? ¿Bien? Bien, bien ¿Qué estás haciendo acá? ¿Perdón? Señor Zulvaga, lo espera a don Jorge Por acá Permiso Después de seguir Sí Aquí estoy separa a ti Ven hacia a mí La salsa de los pobres Bebe la sal Nada más dulce que yo tendrá Cuando se acusa Por ver primera Comprenderás Que todo llega Todo te espera No sé por qué no me firmó contrato ese hombre Si yo canté bien Sí, ¿sabés lo que pasa? Yo le que andaba necesitando un dúo, ¿viste? ¿Un dúo de dos? Sí, de dos Creo, ¿no? ¿Y cómo andamos de la bola? ¿De la qué? De la garganta, nena Ah, bien Viste que a mí me gusta cantar, ¿no? Pero canto despacito Lo que pasa es que me da vergüenza Se me acabó de ocurrir una idea Toma el micrófono ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Avivate Si necesitas un dúo de dos Tenés que cantar conmigo ¿Yo? Sí, vos No No hubieras pensado que tu padre podía suicidarse Era un buen hombre Un amigo que mi hijo no merecía ¿Y vos de qué estás viviendo? Y los últimos pesos del seguro de vida de papá Algo que nunca hubiera querido cobrar La muerte no tiene precio, hijo En eso estamos de acuerdo Y todo a media luz Que eso Fue el amor Vamos A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Que eso Perdón ¿Por qué comemos a la luz de las velas hoy? La culpa es mía Por hacerle caso al Fito El señor no apagó la boleta de luz Bueno, pero mi amor No te pongas así Vos no querías una cena romántica Con vela ¿Eh? ¿Se escuchó todo? ¿Van a echarse? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Para, para! ¡Soltámosla! Digamos también, Ricky, ¿eh? Escuchame una cosa Vos no me vas a tratar como una tarada Delante de todos los pensionistas Pero quédese tranquila Quédese tranquila, Chinita Nosotros sabemos que usted lleva los pantalones ¡No me tratás de macho! ¡Chino, pará! El que no termina la redacción para hoy La termina para mañana, chicos Señor, yo ya terminé Ah, buenísimo ¿Me lo dejas? Bueno Machi, arriba A ver, ¿por qué no me contás que estabas soñando? Que te casabas con el chilo, Lucy Bueno, chicos, ¿se terminó la clase? ¿Sí? ¿Por qué no van yendo? Ustedes van para casa, yo los alcanzo después Chau Nos vemos Con cuidado, ¿eh? Chau Chau, señor Cajote, vení Vení un segundito ¿Qué? ¿Qué pasó con las zapatillas? Se me rompieron, señor ¿Y cuánto calzás vos? 36 Papá dice que tengo pata grande Pata no Se dice pie Bueno Pata tiene los animales Buenos días, maestra Buenos días ¿Me acerco? No, gracias Es un lindo día para caminar, ¿no? Como te diga A su servicio Así que el abuelo te invitó a cenar Y pensé que por ahí después nosotros podríamos ir a tomar algo Me encantaría Hola ¿Cómo va? Papá, ¿te acordás de Esteban? La misma mirada de tu viejo Yo sentí mucho lo de tu papá Era mi mejor amigo Bueno, hoy vamos a hablar de Buenos Aires Vamos a construir con la imaginación como creemos que es Grande, como la cancha de Boca ¿Más qué Boca? La de River es más grande, botero Bueno, chicos, por favor, no se peleen por eso Machi, en serio, apostativamente vas a quedar después de horas Señor, ¿usted conoce Buenos Aires? No No conozco, pero bueno Algún día voy a ir Y les prometo que voy a volver y les voy a contar todo ¿Y si se pierde? No, Cascote, ¿cómo me voy a perder? Allá vive mi tía Coca Y ella me va a enseñar la capital ¿Coca? ¡China! ¿Cuántas veces te dije que no me llames así? ¡Por favor! Decime estrella, ¿querés? Estrella Vos no te vas a la fina conmigo Decime una cosa ¿Cuándo vas a dejar la calle, vos? ¿Otra vez con eso? ¿Por qué no la cortas, China? Después de todo en mi vida, ¿no? ¿Está bien? Perdóname, Chinita, por favor, perdóname No tuve una buena noche Vení, Lucila ¿Qué? Vení, vení ¿Qué? Decime una cosa ¿Qué? ¿Y si te robo un beso? No, Chilo, esta papá sabés que se los o por favor A mí no me importa, nosotros somos novios Dame un solo beso Sí, pero no delante de todo el pueblo, Chelo Uno solito Chelo, por favor, Chelo Uno solito ¡Papá! ¡El Chelo está besando a la luz! ¡Sí! ¿El Chelo? ¡Sí! ¿Cómo puede ser él? ¿Qué pasa? Papá, yo te puedo explicarlo ¿Qué es esto, Chelo? ¿Cómo está besando a la luz? No, no, acá adelante Su casa, don Mario Su casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!